Aquí en Puebla, según las estadísticas de las autoridades de salud, son los adolescentes los que más se están contagiando. Los adolescentes de 14 a 17 años son hoy el grupo más vulnerable a contagios por COVID-19, toda vez que la mayoría de los casos de esta cuarta ola se encuentran por debajo de los 22 años. En lo que va de la pandemia, 90 menores de 18 años han fallecido, mientras que 4,791 resultaron contagiados. Son menores de 22 años, con una media, mediana, perdón, de edad, entre 14 y 17 años. Y ahora con Omicron, el gobierno del estado adquirió 12 mil pruebas antígenas más, aunque estas no detecten la nueva cepa. La forma de identificar la variante es a través de la PCR, con un equipo especializado con el que cuenta la entidad. Y esta nueva compra es resultado del incremento del 35% en las enfermedades respiratorias, que son atendidas en los centros de salud con servicios ampliados, donde se tiene una suficiencia de pruebas, si se toma en cuenta las 10 mil que se adquirieron anteriormente y que son gratuitas. Tenemos suficiencia de pruebas antigénicas, teníamos 10 mil, con presión de gasto estatal se adquirieron 12 mil más, y, por supuesto, como vaya la demanda, estaremos en condiciones de poder aplicar a todos, a todas las y los poblanos con síntomas, por favor. Sin síntomas, no vale la pena estar dando o realizando las pruebas. Conforme avanzan los días, aumentan los contagios, y es que en las últimas 24 horas, 493 personas dieron positivo a COVID-19 y dos murieron por este virus. En los hospitales públicos y privados se encuentran 109 pacientes y de ellos 11 están intubados. En 47 municipios, la Secretaría de Salud tiene registrados 1,042 casos activos. Ana Celia Lara, Noticieros Televisa. Bueno, esta mañana la titular de la SEP Federal y el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, encabezaron el inicio de las jornadas de vacunación de refuerzo anticovid para el Magisterio Poblano. La Secretaría de Educación Pública Federal, Delfina Gómez, y el gobernador Miguel Barbosa Huerta, encabezaron en el Centro Expositor el arranque de aplicación del refuerzo anticovid para el Magisterio Poblano, cuya jornada inició con largas filas pero sin inconvenientes. Una acción que incluso fue transmitida en la mañanera, ofrecida en Palacio Nacional. Hay que estar pendientes durante el día si tenemos algún tipo de reacción, con puro paracetamol y estamos al pendiente. Se aplicarán 129.360 dosis de Moderna desde este miércoles 12 hasta el viernes 14 de enero. La prioridad que se tiene para este regreso a clases es que sea de manera segura y una de las formas es tener seguro a nuestro personal que va a estar dentro de ese proceso educativo. Por ello invito a todos los maestros, al personal administrativo, al personal manual, a que venga a aplicarse este refuerzo. Autoridades estatales y federales invitaron a maestros y a personal administrativo de escuelas públicas y privadas a vacunarse para tener un ciclo escolar seguro para todos. El gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo que la vacunación contra el COVID-19 está por arriba del 90% en la población objetivo, que son mayores de 18 años de edad, y aseguró que esta cuarta ola con la variante Omicron se va a enfrentar con orden. En Puebla ya estamos arriba del 90%, ahorita en la población blanco mayor de 18, y ya venimos en los segmentos de etarios más abajo en la edad. Estamos bien, el tema del Omicron lo vamos a enfrentar con mucho orden, con las características generales que todos conocen. Para agilizar esta campaña de inoculación, la Secretaría de Educación Pública informó que a través de la página http2.w-sepue.go.mx-vacuna pueden descargar el código QR mismo que es un requisito para el proceso de vacunación de refuerzo. Además, existe un centro de atención para el proceso de vacunación de maestros y en caso de tener dudas, pueden comunicarse a los teléfonos 22 22 29 69 00 y al 22 22 29 38 00 en las extensiones 11 20, 11 72, 10 61, 10 60, 11 80, 11 18, 10 95, 10 78, 11 94 y 10 90. Recuerden que el horario de atención es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Por este proceso de protección a la salud de los maestros, las clases son a distancia, aunque el lunes todo regresará a la normalidad. Ana Celia Lara, Noticieros Televisa. Y gran afluencia, grandes filas, pero sobre todo grandes esperas, grandes tumultos hoy. Todo eso hoy en el inicio de esta jornada de vacunación de refuerzo anticovid para integrantes del Magisterio. Era momento de protegerse y recibir el refuerzo contra COVID-19, sin importar el frío o las horas de espera. Cuatro y media de la mañana. Se trajo hasta su banquito. Banquito para estar aquí descansado y arropados, ¿no? Ya salió. Ya salimos. Todo bien. El centro expositor fue una de las sedes masivas para recibir a miles de maestros. Por eso, desde muy temprano los docentes llegaron por la dosis. Como pueden observar, somos muchísimos docentes. Entonces, pues, ¿cómo guardamos a la distancia? Algunos de ellos sin ingerir alimentos, por lo que aprovecharon cualquier oportunidad para llenar ese hueco en el estómago. Tortas de jamón, salchicha de a 15, gelatinas de a 10, tortas, tortas. Me vine sin desayunar, pensando, digo, en que a lo mejor los baños estaban cerrados. Y luego para salirse de la fila, pues, también va a ser, ¿no? Como que incómodo. Pero, este, pues, ya con una tortita y calmamos, este, el dolor de la tripa, ¿no? Con papeles y cobijas en mano, los profesores formaron largas filas, pero la aglomeración confundió a más de uno. Por momentos hubo una gran confusión entre los docentes que se dieron cita al centro expositor. Y es que la gran cantidad de maestros que llegaron durante el primer día de vacunación hizo que se formaran hasta seis filas sin saber cuál era la correcta. No hay quien nos informe, es un desorden aquí en el centro expositor. Llevo media hora aquí buscando mi fila y no hay nadie que informe, nadie que diga nada. Esto es un total, este, pradera de puro borrego como yo que estoy y que no doy con mi fila. Tras recibir la inoculación, algunos docentes aprovecharon para entrar en calor y reposar cómodamente. En las imágenes, Miguel Ángel Hernández, Cristóbal Ovato, reportero, Noticieros Televisa. Ciertamente, faltó más orden, faltó más información. Ojalá mañana la jornada sea, pues, más precisamente ordenada. En otro punto de vacunación, en el hospital para el niño poblano, desde muy temprana hora, cientos de poblanos también llegaron para formarse y alcanzar la vacuna de refuerzo. Sí, sí se vende un poquito más. Aprovechamos ahorita, porque después igual, bueno, la economía está muy baja ahorita. Entonces, más que nada, pues, ahorita sí, con esto nos componemos tantito. Paulino vende gelatinas. No ha registrado muy buenas ventas en los últimos días, pero ahora, con la jornada de vacunación en el hospital del niño poblano, espera ver un mejor ingreso. Es el caso de Cruz y su nieta, quienes llegaron desde primera hora, para ver si este miércoles, por fin lograba alcanzar su vacuna de refuerzo y la segunda dosis de su nieta. Saben que es necesario inmunizarse. Salimos de la casa desde las seis de la mañana y, pues, tuvimos que caminar, venir en un taxi, alquilamos un taxi para poder venir a tiempo, porque ayer vine y no me tocó, no me tocó la vacuna. Entonces, hoy vine supuestamente un poquito más temprano, pero no, mire hasta dónde me tocó. Porque, pues, algo nos refuerza y en algo nos ayuda la vacuna, ¿no? Porque, pues, hay muchos contagios todavía y, pues, deben de comprender que se tienen que vacunar. Así es como se realizó la jornada de vacunación en su segundo día para el grupo de edad de 50 a 59 años en Puebla Capital. Segunda dosis para los menores en riesgo de 12 a 17 años de edad con el biológico Pfizer. 18 y más para Sputnik y Pfizer, así como primeras dosis para embarazadas menores de 18 años. Y habrá multimarca para rezagados de cualquier edad. Con la imagen de Miguel Sánchez, Héctor Rangel, Noticieros Televisa. Y, bueno, mañana esto, por supuesto, va a continuar. Y es muy importante que maneje con precaución, porque debido a esta macro jornada de vacunación anticovid-19 que se lleva a cabo ahí en el Hospital del Niño Poblano, entre otros puntos, bueno, pues, el boulevard que lleva su nombre registra, va a registrar una alta concentración de vehículos. Desde las primeras horas de hoy, miles de ciudadanos acudieron a este punto para conseguir su dosis de refuerzo o completar su respectivo esquema. Por eso se están registrando lo que observamos, dobles o hasta triples filas para el ascenso y descenso de personas. Situación que puede ser peligrosa. Además, por la alta demanda de vacunas, también hay reducción de carriles sobre el boulevard para el Niño Poblano. Y es que muchas personas están dejando sus autos sobre las laterales de la avenida e incluso sobre el camellón. Así que, por favor, maneje con precaución. No se confíe. Y, bueno, continúan las largas filas de autos en algunos puntos, algunos centros donde se están realizando pruebas COVID-19. En algunos en particular, esto podría representar un verdadero peligro de accidentes viales. Vea usted. Con el incremento de contagios, también aumentó el número de personas que buscan hacerse la prueba para detectar COVID-19. Muestra de ello es el módulo ubicado en la gasolinería que está bajando el puente 475 sobre la vía Tlixcayotl, con dirección a Angelópolis, donde a partir de esta semana, cientos de poblanos se han dado cita para que les tomen la muestra rápida de antígenos. Sin embargo, esto también se ha convertido en un problema vial. Debido a que los conductores buscan ingresar a la gasolinería, que es donde se encuentra el módulo de pruebas, se forma una fila de vehículos que impida a las personas que bajan del distribuidor vial continuar su camino. Y en ocasiones, estos también se juntan con quienes salen del circuito Juan Pablo II. Ahí es cuando la vialidad se convierte en un cuello de botella, y esto podría generar un accidente. Así que el llamado es para que la Dirección de Tránsito del municipio de Puebla envíe a unos elementos a este punto, pues de lo contrario, es latente el riesgo de que suceda un percance vial. Imágenes Luis Antonio Hernández, Leonardo Torija Cervantes, Noticieros Televisa. Vean nada más. Si viajas en taxi, además de cubrebocas, solicita los vidrios abajo para mayor ventilación. Si usan aire acondicionado, solicita que desactiven el botón de recirculación del aire, porque si no estamos respirando el chofer y el pasajero o pasajeros el mismo aire, con las ventanillas abajo o con el aire acondicionado conectado, y estamos transmitiendo, o nos están transmitiendo, el virus de COVID-19. Así que, a tomarlo en cuenta en estos que son, bueno, pues, los tuits del día. Y bueno, en este marco aquí le voy a explicar al detalle cómo obtener este permiso laboral que ha lanzado el Instituto Mexicano del Seguro Social para aquellos trabajadores y trabajadoras que lamentablemente se han contagiado de coronavirus. Vea usted. El Instituto Mexicano del Seguro Social relanzó el permiso COVID-19 3.0 a los derechohabientes a fin de reducir el riesgo de contagio y disminuir la cadena de transmisión. De esta manera, se automatiza el trámite de incapacidad temporal hasta por 7 días para trabajadores contagiados con síntomas y de 5 para asintomáticos con prueba positiva. El trámite se gestiona en la app IMSS Digital o en el sitio web ims.gov.mx-covid-19-permiso. Enseguida, deberás ingresar la clave única de registro de población, el código postal y dar clic en Iniciar. Después, responderás las preguntas sobre síntomas, vacunación y padecimientos preexistentes. En cuarto lugar, proporcionar información complementaria como número telefónico de algún contacto. También, indicar si cuentas con alguna prueba de enfermedad respiratoria, misma que no será condicionante para otorgar el permiso. Y finalmente, dar una dirección de correo electrónico y clave interbancaria para recibir el pago correspondiente. Una vez liberado el permiso COVID-19 3.0, solo resta notificar a tu centro laboral para justificar la ausencia. Cabe mencionar que hasta el 31 de diciembre de 2021, el IMSS otorgó cerca de 200 mil permisos, lo que equivale a 352 millones de pesos en subsidios. Maribel Espinosa, Noticieros Televisa. A mí en lo personal me da mucho gusto que sean los docentes quienes estén siendo los primeros, el primer sector de la población, bueno, recibiendo esta vacuna de refuerzo anticovid-19. Ojalá también se incluya ya pronto al personal de salud, a todo el personal de salud. Es muy importante. Pero en el caso de los maestros, la verdad es que es digno de reconocer todo su esfuerzo, todo su trabajo. Se han tenido que readaptar, que recondicionar en estos tiempos de pandemia. La han pasado bastante mal y han tenido que superar muchos, muchos retos. Vea, por ejemplo, lo que han tenido que hacer maestros allá de la Mixteca Poblana en específico, de Izúcar de Matamoros. Un Nos Vemos el lunes ha sido una interminable espera para regresar a clases al 100% en las aulas para los maestros en la Mixteca Poblana. A lo largo de este tiempo, los docentes han enfrentado situaciones adversas como la deserción escolar, motivada principalmente por factores económicos y, en consecuencia, la dificultad para acceder a computadora, celular, internet y la propia televisión. Sí, hay mucha deserción de alumnos. Muchos ya no regresaron. Este ciclo escolar, varios alumnos ya no regresaron. Principalmente porque se les hace difícil el estudio en casa, el estudio en línea. Y también por la situación de que muchos no cuentan con las herramientas, como es el celular. Hay muchos niños que en casa solo cuentan con un celular y son tres hermanitos. Pues sí, es un poquito complicado, ya que los niños están acostumbrados más al presencial, que estar en línea y su atención de ellos es mucho menos que con los niños de primaria. ¿Han tenido bajas? Sí, 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 hemos tenido bajas. Bueno, yo trabajo en una escuela particular y eso también en la economía nos ha afectado un poco. ¿Hasta cuántos niños han llegado a tener? Hemos llegado a tener 60 niños. El miedo está latente, pues saber que cualquiera puede ser el próximo en contagiarse, enchina la piel. Y peor aún, morir luego de adquirir dicha enfermedad. Los maestros asistieron a vacunarse desde muy temprano el primer día de la jornada de vacunación en la jurisdicción sanitaria de Izúcar de Matamoros. Pues sí, más que nada para nosotros estar seguros también, para protegernos y pues también igual para nuestros niños, ya que también pues somos padres de familia y pues no nos gustaría también llevar ahora sí que la enfermedad a casa. Nadie como sociedad no estábamos preparados para una situación como esta. Hay muchos maestros, compañeros que pues ya no están con nosotros debido a la pandemia. ¿Es difícil saber que podrían ser ustedes los próximos? Sí, claro, ¿cómo no? Todos estamos, como dice el dicho, en la tablita. Miriam Hernández, Noticieros Televisa. Lo que le decía, vaya reto que han tenido que superar maestros y maestras de todo el país en esta pandemia. Por cierto, fíjese que en febrero próximo se estima que va a iniciar ya operaciones aquí en Puebla. Una primera parte de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública Federal. Estas tentativamente estarán instaladas en la antigua Penitenciaría de San Javier, ubicada como todo mundo sabe en la Avenida Reforma y la 13 Norte Sur. Un inmueble hermoso. El gobernador Miguel Barrosa Huerta dijo que muy pronto la Secretaría de Educación Federal, Delfina Gómez, estará trabajando desde Puebla para atender los asuntos educativos de todo el país. Con esta acción se concretará la descentralización de la SEP, que ordenó el presidente López Obrador desde el inicio de su gobierno. Por otra parte, el gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Puebla establecieron una comisión misma que se reunirá por primera vez mañana para la organización de la Feria de Mayo en Puebla, que regresa todo, todo parece indicar si la pandemia lo permite este año después de haberse suspendido durante dos años, pues precisamente por esta contingencia. El gobernador dijo que su administración tiene de trato con todos los ayuntamientos para establecer una colaboración interinstitucional en temas diversos. Dijo que también a través de esta comisión se analiza el futuro de la ciclopista elevada, la famosa ciclopista elevada del Boulevard Hermano Cerda. Todo, todo sigue por las nubes. Ahora hasta el limón subió de precios. Usted lo está viendo, lo está sufriendo todos los días y lo está resintiendo en su bolsillo. Sin duda alguna, esta cuesta de enero está resultando una de las más difíciles de los últimos tiempos. Suben y suben y no dejan de subir. El aumento en los precios de la canasta básica en Puebla parece no tener fin. Algunos poblanos consideran que esta es una de las peores cuestas de enero que han tenido que vivir, como doña Elvira, a quien acompañamos a realizar sus compras al mercado y esta fue su opinión. El arranque de este 2022 llegó con el aumento de los precios de diferentes insumos. Los más considerables fueron el limón que pasó de los 18 a los 48 pesos, el chile poblano de los 28 a los 48 pesos, la cebolla de los 12 a los 19 pesos, el aguacate de los 28 a los 35 pesos y la papaya que antes costaba 10 pesos el kilo, ahora se vende hasta en 20 pesos. Ahorita ya me gasté cerca de 60 pesos, cada día van subiendo más de acuerdo a la situación y ve que ha estado helando. Ahorita el nopal es el que se va a poner más caro. El mal clima también ha sido factor fundamental en el aumento de los precios, así lo consideran los comerciantes quienes han visto mermadas las ventas. Pues que está muy caro, y ahorita ya estaba más o menos en la venta, ahorita ya bajó a otra vuelta, ya nomás llevan lo necesario, que dos, tres jitomatitos o algo, eso es lo que pasa. Con imágenes de Alejandro Sánchez, Franco Arteaga, Noticieros Televisa. El gobierno del estado de Puebla, encabezado por Miguel Barbosa Huerta, impulsa el fortalecimiento de la inversión en Ciudad Modelo, ubicada en el municipio de San José, Chiapa. Veamos por qué, se llama Ciudad Modelo, y las razones por las que actualmente representa un sólido polo de desarrollo de la región. En la zona centro de México, establecida en el municipio de San José, Chiapa, a 30 minutos de la capital del estado de Puebla, se encuentra Ciudad Modelo, nodo de atracción de inversión y polo de desarrollo económico basado en un modelo de ciudad inteligente, sustentable y con enfoque de inclusión social. Esta región en conjunto beneficia a más de 200 mil habitantes, representando el 3.4% de la población de todo el estado. Es por ello que Ciudad Modelo se ha consolidado como un proyecto prioritario con un enfoque empresarial y con la instalación de industrias que han generado empleos incentivando así el desarrollo de la región. Ciudad Modelo cuenta con más de 300 hectáreas disponibles para el establecimiento de industrias y áreas enfocadas a la vivienda. Es un referente para el comercio que permite la accesibilidad, conectividad eficiente y crecimiento ordenado, ya que su ubicación geográfica estratégica le permite tener acceso a dos de los puertos más importantes de exportación en el país, Puerto de Lázaro Cárdenas en el Océano Pacífico y Puerto de Veracruz en el Golfo de México. Cuenta con espacios para el desarrollo educativo desde el nivel básico, medio y superior, fortalecido por las mejores instituciones del país. Pero también cuenta con uno de los centros especializados en el sector automotriz, más avanzados e innovadores de todo el continente. El Centro de Especialización de Recursos Humanos de Alto Nivel, la cultura, el entretenimiento y el comercio, también forman parte importante de esta ciudad, ya que cuenta con un centro de convenciones para múltiples eventos culturales y de expositores. Cuenta con un centro comercial proyectado para ser el más grande de la región y espacios de esparcimiento familiar y recreación infantil, perfectamente cuidados y pensados para la convivencia diaria y actividades al aire libre. Industrias, empresarios, inversionistas, colaboradores y habitantes cohabitan en una ciudad diseñada y construida para un solo objetivo, el crecimiento sustentable de quienes forman parte de esta gran ciudad. Ciudad Modelo Gobierno de Puebla Esta noche tan concentrada en la actividad académica ha comenzado la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, sus actividades en este año sin conflictos internos, sin distracciones políticas de sus autoridades, que la vida universitaria pareciera haber arrancado discreta, aunque en realidad ha sido con mucha intensidad. La rectora Lilia Cedillo Ramírez ha reafirmado que su prioridad es la comunidad de la Máxima Casa de Estudios del Estado. Sin protagonismos y con mesura ha participado como mera invitada en los actos a los que gobiernos estatal y municipal la han convocado. No es porque lo ha dejado claro aspirante a aparecer en las boletas. Eso se ve y se respira en la armonía universitaria. La doctora se ha dado incluso tiempo para hablar desde su posición como especialista en microbiología de la pandemia y las previsiones sobre la cuarta ola. Consideró en un comunicado oficial esta semana que tres factores pueden dar paso a un escenario optimista sobre el actual momento de la pandemia. La vacunación, el registro de menos mutaciones y, por supuesto, continuar con los cuidados. Con su estilo muy cercano para explicar, se convocó a no bajar la guardia porque el virus no tiene palabra de honor. Subrayó que la variante Ómicron es menos letal que la Delta, aunque su riesgo está en su capacidad de contagio. Es de seis a ocho veces más infecciosa que las anteriores. Eso advirtió la rectora de la UAP. Puede elevar el número de enfermos y saturar los hospitales. Son datos que sin duda deben tomarse en cuenta. Lilia Cedillo, además de ser la rectora de la UAP, es una reconocida doctora en microbiología. No ha perdido ni ha descuidado esa esencia de alto nivel de especialista, al ser también la cabeza administrativa, política y académica de la UAP. Recién el pasado 7 de enero tomó protesta al nuevo Contralor General, Francisco Tenorio Martínez, un relevo sin sobresaltos tras la lamentable muerte del antecesor Héctor Granado Rodríguez. Antes, el 5 de enero, tomó protesta a Silvia Armenta Cepeda, nueva directora de la Facultad de Cultura Física. El próximo 24 de enero, en medio de la que se espera será la cresta de la cuarta ola de COVID, comenzará el regreso gradual a las clases presenciales. Lo harán casi 117 mil estudiantes de los niveles medio superior y superior. Será sin duda un reto de logística, organización y responsabilidad. La institución ha demostrado que está preparada. Será el regreso a las aulas con la primera mujer rectora de la historia. La UAP, sin duda, está muy viva, con actividad intensa y sin distracciones. Pero ahora, los titulares, las noticias sobre esta UAP son distintos. Afortunadamente, muy distintos. Hasta aquí el apunte de esta noche. Y por cierto, hablando de la máxima casa de estudios, con más de 10 mil metros cuadrados de construcción, un acervo de casi 130 mil volúmenes, así como un millón de visitantes por año y 2 millones 900 mil préstamos de libros, la Biblioteca Central Universitaria es un referente nacional en servicios distintivos en el ámbito de bibliotecas universitarias, refirió la rectora Lilia Cedillo Ramírez, esto durante una ceremonia conmemorativa del décimo aniversario de este espacio universitario. Con mi compañero Hecald Meyo, quien anda por el centro expositor, donde al parecer ha concluido, por lo menos hoy, lo que es la jornada de vacunación de refuerzo anti-COVID-19. Hecald, ¿cómo estás? Cuéntanos, buena noche. Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues nos encontramos en el centro expositor, en la zona cívica 5 de mayo, donde estamos viendo cómo en estos momentos está concluyendo precisamente esta jornada de inoculación. Todavía podemos ver, pues, gente, usuarios, personas que vinieron a vacunarse y que están saliendo de este centro expositor, así como el dispositivo de seguridad y de emergencia colocado en el exterior. Vemos elementos de la policía municipal, hay personal de la Guardia Nacional, médicos o personal del sistema de salud del Suma, que, bueno, están esperando hasta que todas las personas que vinieron durante el transcurso de la tarde, vinieron a inocularse, salgan totalmente de este centro expositor y, bueno, quede vacío el inmueble. Hay mucha gente que incluso está viniendo a preguntar, pues, a qué hora se puede venir a formar y hay algunas personas que hemos visto que están tentados a quedarse incluso toda la noche para ser de las primeras personas inoculadas el día de mañana. Por ello, ya también la policía municipal está estableciendo un operativo para mantener la vigilancia en caso que durante la noche haya personas que empiecen a formarse, ya sea desde este momento o durante la madrugada, Arturo. Pues sí, una larga, larga jornada la de este día de vacunación. Oye, Ejecal, si la gente llegara, como dices, a formarse en altas horas de la madrugada, ¿eso les garantiza que van a pasar primero? Lo que están haciendo es dividiendo de acuerdo al rango de edad, de acuerdo al tipo de vacunación que les toque, ya sea docentes, menores de edad, refuerzo o segundas dosis, y es así como van a ir vacunándose. Lo que nos están diciendo es que a partir de que empieza la separación, bueno, ahí viene el paso y son aproximadamente dos horas de espera todavía. Súmale toda la espera durante la noche más esas dos horas. Y la gente que está llegando a las ocho, a las nueve de la noche, están pasando en aproximadamente tres horas. Entonces, a veces es más la espera durante la noche que la que hacen durante el día. Está bien, está bien, está bien saberlo. Bueno, pues que les sea leve a todos. Gracias, Ejecal, estamos muy, muy pendientes. Buenas noches. Saludos a todos. Gracias, Ejecal. Hoy hubo gente que esperó hasta cuatro horas para recibir la vacuna y más, me están comentando. Como de película, fíjense en otras cosas, un automovilista que manejaba por la avenida Las Torres perdió el control a la altura de la 18 Sur y voló por el camellón para quedar en el otro extremo de la vialidad. Y en sentido contrario, a su paso, el conductor se llevó una penca de magall, ahora sí que como la canción, y algunos arbolitos que apenas habían sembrado. Policías municipales resguardaron la unidad y abandonaron el percance del coche afectado, que no en sentido contrario. Una de las causas, pues el exceso de velocidad. La guarnición no pudo frenar su camino. El responsable se mantuvo dentro de la unidad en espera de recibir valoración médica. Llegaron familiares de esta persona para auxiliarla. Y bueno, esto que le voy a mostrar ocurrió el pasado 23 de diciembre, pero es la fecha que no se soluciona el retiro. De estos andamios afectados en la 4 Sur y 29 Oriente, la estructura permanece en estas condiciones a punto de colapsar. Los vecinos, por supuesto, se dicen preocupados. Tras el reporte hecho a Televisa Puebla, nuestro número de WhatsApp, 22 29 30 84 31. Mándenos todos sus reportes, todas sus denuncias, todos sus problemas vecinales a este teléfono. Les repito, 22 29 30 84 37. Estamos para servirle y para corroborar y ayudar en la solución de estos problemas. Bueno, pues acudimos para checar esto y efectivamente el metal permanece peligrosamente inclinado hacia la vialidad. Parte de las estructuras colapsadas dañaron propiedad privada que tampoco ha sido reparada. El problema prevalece en esta zona de la colonia ladrillera de Benítez. Bueno, pues sin que se elimine este riesgo. Y bueno, siguen las obras de demolición en lo que es la rotonda del boulevard Hermanos Cerdán. Se está haciendo todo un rediseño, se va a transformar esta zona en otra cosa, muy diferente a como hoy la conocemos. Y la verdad es que esto urgía porque, como todos sabemos, era un punto muy complicado de constantes accidentes viales. El titular del Poder Ejecutivo, Miguel Barbosa Huerta, dijo que la rotonda y el obelisco del boulevard Hermanos Cerdán están en un rediseño y le apuesta a una belleza clásica, donde incluso le gustaría colocar estatuas de Zaragoza, así como ángeles, hasta banderas monumentales en diversos puntos. Yo soy de los que siempre me inclino en favor de una belleza clásica. Para mí, instalar en ese lugar a un Ignacio Zaragoza a caballo sería impresionante. Por ejemplo, unos ángeles hermosos de bronce y recorrer y establecer en todo el estado ese tipo de belleza que ya se abandonó en su instalación. Dijo que la rotonda Hermanos Cerdán con calle Francisco Villa, que se construyó en el 2015, causaba muchos accidentes, tapaba la visibilidad y generaba condiciones de inseguridad. Por tanto, la Secretaría de Infraestructura trabaja en la nueva imagen del lugar. Más allá de que le pusieron los colores azules, ni siquiera era talavera, era una copia de talavera, ¿verdad? Una copia ahí plástica de talavera, como si eran gobiernos para 100 años, ¿no? Sí, ahí pusieron sus acciones que transforman. El mandatario estatal anunció que está en marcha la instalación de la primera bandera monumental en la zona de los fuertes de Loreto y Guadalupe y espera que esté lista el 24 de febrero. Ana Celia Lara, Noticieros Televisa. Llegamos a mitad de semana con una leve recuperación de los termómetros por la disipación del frente frío número 21. Son aquí en la capital, el termómetro marca de 14 a 15 grados centígrados, con un cielo parcialmente nublado sin probabilidad de lluvia. La mínima que esperamos durante la madrugada es de 7 grados. Próximos días, jueves y viernes, se mantienen los cielos despejados, con temperaturas mínimas que van de 6 a 8 grados centígrados, máximas que alcanzan los 23 grados, y el sábado, por la entrada de un nuevo sistema frontal, aumenta la probabilidad de lluvia a 60%. Y bueno, revisemos qué está pasando en el norte de la existencia poblana. Zacatlán mantiene un cielo parcialmente nublado, con termómetros que van de 8 a 16 grados, mientras que Cuetzalón y Teixitlán tienen presencia de ligeras precipitaciones, con mínimas de 39 a 12 grados centígrados, y máximas que alcanzan los 18 grados Celsius. En la zona centro, continúan los cielos despejados por la presencia de un sistema anticiclónico, Atlixco, con una mínima de 9, máxima de 23 grados, Tecmeluján y Libres, temperaturas muy bajas de tan solo 4 grados centígrados, con máximas de 19 a 22 grados Celsius. En el sur, ligeran nevosidad para Jalpan y Tehuacán, con mínimas de 8 a 9, máximas de 21 a 23 grados, y Acatlán, cielos despejados, con temperaturas que van de 10 a 28 grados Celsius. Seguidamente en clima, la frase de esta noche, los cambios son retos que te llevan a nuevas oportunidades. Y ha tenido un maravilloso miércoles, pero no se vayan porque seguimos con más. Nos vamos, pero antes le muestro esto que sucedió en el Estado de México. Vean nada más, un sujeto robó con violencia este teléfono celular a una trabajadora de una tienda de ropa en Toluca, después de fingir ser un cliente. Este hombre saca una navaja forcejeada con la empleada para quitarle sus cosas, y al tratar de escapar, el presunto delincuente se estrella con la puerta de cristal de la entrada, rompiéndola con su mismo impacto, karma le dicen, ¿no? A pesar del golpe tan tremendo que se da, el ratero logró escapar. Por lo menos se llevó un buen golpe. Nos vamos, gracias. Muy buena noche, que descansen. Hasta mañana, por favor, por favor, síganse cuidando. ¡Gracias!